Vale, pues juguemos, juguemos a ser felices Mariano, sex symbol, si es Míralo, nuestro chico Nuestro chico perfecto, si, si Ya sabéis que estoy haciendo trampas, vale, porque es que si no es imposible vivir Se nota que la jardinera ya la ha despedido por completo Tirar, la toman por culo Y cuando la tiro se va toda la planta A ver, tírala, que pasa Ah, a toman por culo, la maceta entera Pues nada, mira, 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 todo, todo muerto aquí fuera Que barbaridad Bueno, Mariano, hijo mío Nos hemos quedado siendo un vendido Que guay, no Y necesitamos dos amiguitos más, vale Entonces, son las 12 de la noche Necesito subir amistad con Nicole Y con Elden, Elden Ring Debes tener algo sucio en el solar por las cookies Pues tengo pis de perro todo el rato Bueno, claro, y los periódicos de mierda Mira, chicos, yo voy a vender el buzón Esto no es Tenía que hacer testing cheats true aquí también Creo que no, eh Move objects on A toman por culo Ya no me llegan facturas, ¿vale? A toman por culo Vale, Mariano, tú drogate Oye, va, va a hacer el cubo Arrra, venga, ma Mariano, que hay que ser famoso Es el último, la última parte de la historia Con, de los Sims 1, ¿vale? Con Mariano La siguiente vez que juguemos con él La semana que viene Va a ser en los Sims 2 Ale Mira, va a limpiar todo el solar ¿Esto qué es? ¿Quién me ha traído flores? Chicos ¿Por qué hay flores tiradas en el suelo? ¿Esto es una ofrenda de alguien a mí? ¿Un fan a lo mejor? Rosas negras ¡Ojo! ¿Me están echando mal de ojo o algo? ¿Son mis fans? ¿Y por qué negras? Me da miedo, eh Parece que me hayan hecho un conjuro o algo Son mis haters, ¿no? A ver si es la jardinera La jardinera que me está vengando de mí No, por favor No me lo puedo creer Es que el sueño de su vida es ser jardinero, chicos Le encanta regar a Mariano Le encanta regar Es una locura, eh Lo de este hombre Es una locura Vale Que se haga de día Llamamos a Nicole Llamamos a Elden Mira, tenemos todos los puntos bien Vale Madre mía, mira cómo está Creo que está a la mierda Mariano, te vendo Sí, sí Ya, ya, que se me haga de día Tranquilamente ¿A qué hora puedo llamar a un sim Sin que sea demasiado pronto? No lo sé Ya, solo así te mide bien, ¿no? Voy a llamar al vecino Elden ¿Cómo era? Elden Flores y Urbino Flores, Elden Hablar ¿Qué tal, Elden? Amiguitos Si somos No Imagina que contrato al jardinero Por error Es Nicole, ¿no? Nicole, Nicole ¡Ole! ¡Woohoo! Celebrándolo Quiero dejar un tiempo prudencial Entre llamada y llamada Para que no se me agobien Porque sí que es verdad Que se agobian muy fácilmente Voy a amarle ya Yo es que soy un poquito ansia Chicos Hablar, hablar Mariano ¿Has interrumpido? Mierda Ay, nos ha bajado la amistad ¿Qué hago, hombre? Y ahora con Nicole me ha pasado lo mismo Pero es que tengo que probarlo, ¿sabes? Tienes mucha suerte de poder quedar Descansando en tu casa Pero Nicole no Está trabajando Oye, que yo soy un artista Mucho me está costando Nicole Sinvergüenza Y si no voy a ir llamando a los demás Voy a llamar a Natasha A Nati Natasha Extraño esta, esta Todos trabajan ahora No hay nadie que esté disponible Elden Hablar ¿Vale? Vale, han subido 5 puntos Creo que tengo que invitarles a casa Que no es suficiente con... Con llamar No Nicole sigue trabajando, ¿eh? ¡Ojo! ¡Oye, va! ¡Pero no me ha enterado! ¡No te lave las manos! No hace falta, vive solo ¡Corre! ¡No me lo puedo creer! ¡Le han colgado en la cara! ¡Qué feo! Pues vamos a llamar al vecino Voy a llamar a... A Nicole Nicole Era Urbino, ¿no? Oye, acordaros que tengo novia ¿Sigue trabajando? Está trabajando No puedo terminar esta... Esta experiencia de los Sims 1 Sin haber hecho un ñiqui ñiqui, ¿eh? Lógicamente Elden, Elden Ven a casa Y jugamos a la play ¿Vienes? ¡Ey tú! ¡Qué bien! ¡Qué gana! ¡Sí, sí! Se viene un ñiqui ñiqui ¡Sí, sí! Oye Esto está siempre mal Va a venir Elden Y lo va a ver Disimula un poco, hombre Chicos, he invitado a Elden Y no viene ¿Será el pis? No me lo podría creer No puede ser Elden Que no viene Gracias, guapos Oye, Elden Le he invitado a mi casa No viene Oye Esto es de traca, vamos Pues voy a llamar a otra persona A ver si viene otra persona Y le empuja Y puede llegar a Elden Es que no me dejan y hablar con él Urbino ¿Era Nicole? Sí Ven, ven, Nicole Había pensado en dedicarme A ver cómo crecen las plantas Sí, sí, vente Vente, pero ¿Te parece bien que vaya con alguien? Sí, hacemos un trío Digo, sí ¿Elden? Digo, ahora viene con Elden Nicole Enséñale a Elden a llegar Es que no viene ninguno Tarda muchísimo Oye, ¿viene alguien? Mira que me está bajando la amistad con Elden Pero que no me deja Hacer nada con él ¡Ay, coño! Oye Pero que no puedo hablar con él Pero habéis visto que ha entrado a verme desnudo ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado! Espera, que con Nicole tampoco puedo hablar, eh Pero que ya se va Elden a su casa Mira cómo nos ha bajado la amistad un montón Y Nicole se va a quedar aquí también ¿Eso es por haber vendido el buzón? ¿Los he bugueado? Nicole, Nicole Pero es que de qué me vale moverlo a la casa Si luego no se mueve No me deja hacer ninguna interacción con ella Es por haber vendido el buzón, ¿verdad? Los he bugueado Nos está bajando la amistad Pues creo que no voy a guardar, eh Salgo y entro No, no, no voy a guardar He hecho algo interesante, ¿no, no? Es por el puto buzón seguro, tío Salgo en la mar Venga, a ver, Mariano Vamos a volver a intentar tener amiguitos, ¿vale? Venga, va Que nos ha costado Pero esta vez ya más fácil Vale, te dejo ser Y... Mira, aquí teníamos plantas Fuera Y ahora cuando se haga de día Hay que tirar la basura, eh Mira, mira Eso era un fan obsesionado Pero tan obsesionado no estaría Porque no me ha hablado Viene a mi casa a las 3 y media de la mañana Lo veo un poco loco Mira, mira Fan obsesionado Pero me ha ignorado completamente Me ha ignorado completamente Sí, sí, riega, hijo Riega Total Tú riega Vale, vale Voy a vender Ay, calla Vengo a Mariano Lo limpiamos un poquito Y ahora Llamamos por teléfono Y le decimos a Elden Ven, ven ¿Vienes? Tengo un compromiso previo En cuanto se me ocurra Te digo cuál era Qué feo No me lo esperaba de Elden Pero mira Me llevo mejor ahora que antes Porque claro Es que no podía entrar Elden Vale, pues voy a llamar a la otra Nicole, Nicole Trabajo Joder, todo el día trabajando ¿Y quién es la otra? La extraño Natasha Ven, ven Natasha Deja de trabajar, hombre Que no vale para nada Alguien vendrá ahora contigo, hijo Es que Nicole trabaja ¿Qué es esa manía de trabajar? A ver, Nicole ¿Sigues trabajando? ¿A quién le sale? Está trabajando ¿Y Elden? Elden, ahora no me rechazará ¿Vienes? Ahora sí que vienes Vale, no tengo ningún plan mejor ¡Elden! Este es un fan, ¿no? Fan obsesionado ¿Lanzar? No, hombre, no Le quiero poner Le quiero dar un autógrafo o algo ¡Elden! ¡Bien! Claro, era porque había vendido el buzón ¡Hola, Elden! Te he echado de menos Ha sido muy duro no estar contigo, Elden Amiguito mío Sí, ese plan Bueno, esa era mi comida Voy, voy, voy Va a besar Tranquilo, ¿eh, Elden? Tranquilo Vamos a hablar Intereses Sobre mi comida Por ejemplo Vamos a hablar del gato Vamos a ir poco a poco, ¿eh? Porque se va a agobiar Me estabas admirando Esto me da mucho cringe preguntarlo Dar autógrafo horrible Es una mierda eso, hombre ¡Eva, eva! Nos llevamos mal ¿Qué pasa? Ah, porque le he elogiado No quiere hablar más conmigo Entonces, ¿por qué coño Vienes a mi casa, tío? Pregunto ¿No abracito? Creo que no le va a hacer ilusión, ¿no? Preguntar, no ¿Y quieres hablar un poquito más Sobre intereses? Nada, nada, nada Chicos, pues comete mi salmón ahí Al limón Bueno, me lo voy a comer yo Todo el mundo viene a mi casa a mear, ¿eh? Qué barbaridad Oye, pues líbrame de las cookies esas Mira, lo voy a bailar No sé si decirle adiós Ah, mira, ahora ya está, ya está Es que le había agobiado antes un poquito, creo yo ¿Te sientas conmigo y te abrazo un poquito? Ellen solo quiere venir a mover el booty, ¿eh? Bueno, no sé Ellen Poquito más Ellen, creo que somos amiguitos dentro de poco, ¿eh? Uy, va No Agasajar Le voy a bromear a ver si le hace gracia ¿Amiguito? Oye, ¿cuándo nos hacemos amiguitos? Oye, Ellen, pues vete, tío No sé qué decirte ¿Te gusta la magia, Ellen? Te vio el otro día en Cida Mágica Ah, no Pues siga bailando Escuchar al fan Ah, que es fan mío Ellen es fan mío Oye, pues Adiós, Ellen Venga Que vaya bien La salida por ahí, por donde ha venido Da la vuelta Ah, bueno, o por ahí También puedes salir por ahí Régame la planta si te apetece y te aburres, ¿vale? Oye, qué rabia Yo creo que le llamo por teléfono un par de veces más Y esta amistad se afianza, ¿eh? Qué mala suerte, tío Cuanto más hablas con la gente, peor Bueno, yo creo que la vida real también pasa, ¿eh? Vale, se va haciendo la... Madre mía, esta también la tengo que tirar ¿Y ahí cabe la maceta? Venga, venga Tira, utiliza eso Vale, voy a llamar a Elden Para tener una charlita rápida Y decirle Elden, Elden ¡Amiguito! Vale Y ahora falta interceptar a Nicole ¿Vale? Porque ni... Oh, no, una mofeta de cío Que venga la mofeta Yo total, feo, no puedo estar El problema de Nicole es que trabaja todo el día Se ve ¿Qué día soy? Aquí no hay días de la semana Aquí trabajas todos, todos los días Pues muy bien Así están de agobiados, hombre No puede vivir más ¿Se me ha estropeado? No, limpia eso Hola, Cher ¿Cómo estás? Te he echado de menos Oye, ¿cuentan los... Los... Perritos como... Como amiguitos? Porque me ahorro llamar a la tonta de la Nicole, ¿eh? Sí, sí A ver Yo creo que sí que cuentan, ¿eh? Es que me ahorro llamar a Nicole Que está todo el día trabajando ¿13? Oye, cuidado ¡Ay, no! ¡No! Y yo prefiero tener amiguitos perritos, la verdad ¿11? ¿Por qué está bajando? ¡Oye, va, va! ¡Fifi! ¡Oye, es Fifi! ¡Fifi guapo! Tengo tiempo de sobra para todos los perrillos de la zona Voy a jugar con Fifi Deja de tomar café, hombre Que no te hace bien Todo el día de Mariano es hablar con los perros Qué envidia, ¿no? Pero cuesta mucho que suba la amistad Así que voy a invitar a Nicole, ¿vale? A la Urbino Voy a invitar a Nicole ¡Qué bien que ganas tenía que me llamaras! ¡Uy! Nicole, te quiero Digo, tengo novia, Nicole No me... No me agobies Vale, estoy listo para... Para Nicole ¿Dónde está Nicole? Aquí viene Y Nicole viene más guapa que nada, ¿eh? Nicole, Nicole ¿Quiere ese amiguito? ¿Cómo es nana? ¿Cómo es nana, Nicole? De perros A ver si le gustan los perros Si le gusta el gato Si le gusta el espectáculo Le habla de perros, ¿no? Pues ahora del gato A ver qué le parece ¡Uy, uy, uy! Pues no le gusta Ya no quiero hablar con... Nicole, acaba de entrar, hombre Acaba de llegar Acaba de llegar, ¿eh? Ya me dice ¡Qué barbaridad! Ahora me habla ella ¿Qué me ha dado? ¿Firmar autógrafo? ¿Y le estoy diciendo que no? ¡Qué vergüenza! ¡Claro que sí! ¡Uy! Y ya no lo quiere ¿Me está pisando las plantas? Me da un besito superficial Nicole, un besito para ti ¡Ay! Pero eso ha sido un pico, ¿no? Oye, Nicole Nos llevamos súper bien Y encima... ¿Qué le pasa? Está rota, Nicole Ahora no quiero un autógrafo Deja a mis amigas las cookies Voy a cotidiar con Nicole Ah, le gusta cotidiar Le gusta el chisme a Nicole Nicole, Nicole Vamos a hablar de magia Nicole, por favor Deja a mis amigas cookies Bueno, va, voy a rociar Yo te salvaré, Nicole Ahora no querrá hablar conmigo Es muy tarde hasta otra Ten por culo Qué difícil Creo que me voy a buscar otro amigo, ¿eh? Es que no me interesa Nicole Me cae como el culo Es que Natasha Qué duro, chico Por una noche más Que me voy a borrar a mí mismo ¿Vosotros qué hacéis por la noche? Yo me borro Aquí no hay punto de pesca local Es cierto Y aquí la gente es fiel No lo puedes creer La gente quiere a sus... A sus cónyuges Así no puedo, hombre Nicole Te he echado de menos Creo que Nicole Es más de hablar por teléfono Que en persona, ¿eh? 31, bien Y voy a llamar de paso A la señorita extraño Natasha Habla un poquito Ahora mismito no puedo Entrar en la conversación Pues me cago en todo lo cagable Natasha Te voy a invitar a casa Natasha Llamar Invitar Está trabajando ¿Por qué me mientes? Que vaya a trabajar ¿Trabajar? Pero soy un artista, hombre Los artistas no trabajamos Oye ¿Con quién me llevo bien? No sabe Nicole Es que creo que tiene que ser Nicole, chico Voy a llamar a Nicole A ver si... La fama se desvanece ¡No, paren! Tengo que ir a Ciudad Estudio Voy a cantar un poquito Y voy a grabar un single, creo ¿Nicole, vienes? Soy el ayer Tienes mucha suerte de poder quedarte Nicole está trabajando Nicole, te toma por culo Me voy Me voy a Ciudad Estudio Si, no hay quien ¿Quién sea famoso? Sí, sí, mi limo Sí, sí Vale Hostia, las facturas Vale, ¿Dónde grabé un single Aquella vez que todo el mundo dijo Madre mía El famoso Mariano Biombo? Y yo, sí, sí Por favor No me agobiéis No sé si fue aquí No sé si fue aquí o en el otro Pero bueno Si no es aquí Cojo mi limo Y me vuelvo a ir Aquí no fue Aquí no fue Pues me voy a ir, ¿Vale? Me voy a ir, me voy a ir Porque... Joder, si catalán Me voy a ir a la limusina Se ha hecho de noche Creo que es aquí Quiero grabar un single Tengo tres estrellas Ay, aún no puedo grabar Pero bueno ¿Dónde grabé con Paco? ¿No está Paco? ¿El de la discográfica? ¿Mi amigo Paco? Ah, pues aquí tampoco fue Chicos, me vuelvo a ir Menos mal que no me cuesta dinero esto ¿Dónde coño grabé yo mi single? ¿A que ya ve? Sería aquí Es que aquí no fue Me estoy reando Bueno, aquí, a ver Pero tengo al pobre Mariano mareado Aquí, aquí Con mi Paco de Lufía Sí, sí Hola, hola Vengo a grabar un jingle Hola, hola Tengo un arte que no me lo creo ni yo Sí, sí Un jingle muy pegadizo Sí, sí Claro, gracias Que me da un montón de dinero, eh Yo no voy a grabar otro aquí Y luego Solo puedo grabar cuando llegue a A tres estrellas, ¿vale? Ay, mira Puedo usar mi camerino de famoso Voy a cantar un poquito Que me paguen un poquito y Y así no se me va la fama Porque es que si no Hola, Samantha Sí, soy famoso Joder Tengo muy mala comodidad ¿A ti qué tal? ¿Se te va? Mauro Mauro, a ti fatal, tío Qué penita, Mauro Mauro solo quiere triunfar Y yo solo me quiero sentar Uy, Samantha Soy el leante, sí, sí Vale, me voy a ir, ¿vale? Vamos a casa Yo creo que ya hemos cumplido Con nuestra fama Y podemos volver a casa tranquilamente Nos damos un Una limpieza de aura Y... ¿Este quién es? Y ya podemos Seguir entablando amistad con gente ¡Ojo! El enteradio de Ciudad Estudio Ha escrito un capítulo malicioso Y perverso sobre tu infancia Por suerte tu agente Consiguió llegar a la redacción Antes de que pasara imprenta Y les compró el artículo Les debes dos mil simoleones ¡Qué sinvergüenzas! ¡Qué malas personas! ¡Me han hecho distorsión! Voy a pagar más cosas ¡Qué cabrones! Voy a borrar todo esto, claro Pensaba que me iban a dar dinero Pero ahora estoy triste ¡Nicol! ¡Nicol! Vete, Nicole, tía Que necesito un amiguito, por favor Yo... Si le... Yo le pago, ¿vale? Para que sea mi amiga Ven, Nicole ¡Ey, tú! ¡Qué bien! Sí, sí Luego tardan... Mira, ¿cuántos tardan en venir? Son las siete y cuarto, ¿vale? Tarda una hora venir, Nicole Venga, Nicole, coño Se nos hace de noche Y tú trabajas mañana Bueno, y todos los días, ¿no? A ver, Nicole Veintinueve Camansdana Nicole Sí, sí Yo te quiero dar un autógrafo Pero le digo que no Y ahora cuando se lo... Ah, sí Ahora sí que lo he aceptado Vale Me gusta pedir otro, Nicole Es un poquito pesada, eh También te digo Nicole, solo quiero culear Digo, hablar Me he equivocado de palabras Son muy parecidas Ala Nos llevamos mal otra vez Joder, macho De verdad, eh Me voy a sentar con Nicole Nicole, te voy a pasar un bracito por el hombro Mimar Nicole, ¿te mimo? Ah, un poco más Y se come el cojín Vale, Nicole Perdona, he leído mal las señales Pensaba que querías que te mimara Ah, no, de hecho está bajando Por favor, ¿pueden dejarlo utilizar en mi baño? O echarme un poquito de pato gel activo Si lo utilizan Voy a amenazar a Nicole Vale, a un bracito Eso sí que le ha gustado Intereses, Nicole Ah, no tenemos intereses Nicole, estas son mis amigas las hookies Sobre magia Nicole, ¿te gusta la magia? No Yo te salvaré, Nicole La salvada ¿Qué le pasa? Está bailando el buggy Nicole Oye, todo, todo le encanta bailar Es muy tarde Me cago en tu familia No quiero esta amiga No la quiero de amiga, chicos No la quiero Me cae muy mal Es una estúpida Pero es que... ¿Dónde están mis perritos? Cher Es que voy a perder encima a Elden Por el camino Es que es muy difícil Nicole creo que solo le gusta hablar por teléfono Luego la invito y se agobia Ala, come, hijo, come Es que en los Sims 1 no era tan fácil matar La piscina, ¿no? Clásico Estoy estresada A ver, sé que estás bailando y siendo feliz Pero te voy a borrar Vale, a ver No sé a quién llamar, eh Creo que se considera amigo a partir de 50 y poco 52 o algo así Voy a llamarla en plan de antes de ir a trabajar Me he acordado de ti, Nicole 33, 38 Vale, yo creo que a Nicole no hay que invitarla a casa, eh Busco un amigo de Pisces o Scorpio Nicole, ¿qué es? Nicole es Tauro Me falta un amiguito, tío ¿No puede hacer trampas? Estoy harta de la gente Hola, Aristóteles Ay, Aristóteles, qué majo es Igual les compro chuches a los animalitos para que sean mis amiguitos Es que mira, Aristóteles también es cáncer, ¿no? Así, sí No con la tonta de la Tauro esa Típico de Tauro Este hombre está todo el día comiendo, eh No puede más Tengo que ser amiga de Nicole desde el teléfono, sí Pero si la pobre está todo el día trabajando se me complica, eh Yo soy Tauro Me la pela, eh Es que me baja la esto con Aristóteles 41 Ayuno, cuidado, cuidado Que se afianza nuestra amistad Vale, vale Creo que me queda una noche más Una noche más Y ya tenemos a Nicole, eh Tiene hambre Ay, qué penita Yo no tengo comidita de gatito guapo ¿Cómo le doy comidita a Aristóteles? Ay, esto es horrible No me gusta, entonces Que se vaya Uy, cuidado Que está bajando mi amistad con Elden, eh Vale, voy a volver a llamar a Nicole Aunque la he llamado antes Y no sé decirle que... Es que no quiero que venga Uy, ahora mismo te lo puedo entrar en la conversación Me cago en toda tu familia Uy, va, ¿esto qué es? No le he dejado que se duche No le estoy dejando hacer nada Vale, ya no, es que eres muy lento Tener de amiguita a Nicole Y ya podemos grabar, eh Pues, eh Nuestros LPs, ¿vale? LPs, ¿sabes? Oye, Nicole habrá salido ya Yo creo que no Y si hago una fiesta A lo mejor viene Nicole ¡Eh! ¿Nicole? Perdiendo una amistad ¡No! La amistad es como una planta No me hagas esa metáfora, eh Elden Y encima es Elden Flores Deberías pasar más tiempo con Elden ¿Y por qué no me llama él? Qué injusto me parece Porque tengo que ser yo La red de sim psíquicos Ha encontrado los 1150 Que extravié hasta hace unos años Hola, muchísimas gracias Cuando me tiraron las cartas Gracias, gracias Lo estaba esperando Te voy a llamar al tonto del Elden Ring ¡Hola, Elden! Tío, sí, te he echado de menos Hombre, llámame tú, cabrón Todo está pendiente yo de nuestra amistad Ya me voy a bajar la amistad Con la tonta de la Urbino ¿Trabajas? No 43 Estoy, vamos Tengo alto el colesterol, eh Por culpa del juego Es que estoy muy cerca, chicos Pues es que si la vuelvo a llamar Bueno, la voy a llamar para invitarla, ¿vale? El problema de cuando viene Nicole Es que me pide un autógrafo ¿Vienes, Nicole? ¿De sombra? Ahora viene, Nicole, viene Vale, pero viene a las ocho y media, ¿vale? Voy a esperar aquí Ah, Nicole ¿Cómo estás, Nicole? Te he echado mucho de menos Hace mucho que no hablamos, ¿eh? Hostia, Nicole, estoy cansado Estoy cansado 47 ¡Oh, Dios mío, Nicole! Cuidado con lo que elijo, ¿eh? ¡Una nueva amistad! ¡Nicole! Te quiero muchísimo, tía Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? ¿Por qué me ha salido dos veces lo de la amistad? ¡Hola, 58! ¡Toma ya! Te voy a poner un poquito más, pero no mucho Y ya me despido, ¿vale? Y te digo adiós, Nicole Me he apasionado, joder, Nicole Vamos muy rápido, ¿eh? Adiós, Nicole, vete, vete ¡Hola! Pero, ¿por qué está creciendo tan rápido? O sea, está creciendo todo lo que no ha crecido en este rato Vale, vale, gracias, Nicole Venga, hasta luego No te tropieces con la manguera Chao La manguera soy yo, venga Y me voy hacia estudio, ¿eh? Vale, me voy hacia estudio ya Joder, qué difícil Hostia, las facturas otra vez Yo creo que a Nicole no le gusta la magia, ¿eh? Yo también me he dado cuenta Pero... ¿Es que aquí hay basura? ¿Qué ha venido el bandito? Oye, no me lo puedo creer No me dejan pasar porque hay un ramo de flores aquí Vaya... Conductor de mierda Vale, vamos a grabar un LP, ¿vale? Creo que es aquí, ¿no? Paco Gil Ah, no, no Un momento ¡Ay, no es Paco! Espero que Paco esté bien Voy a cantar ahora delante de mi gente Madre mía, cuánto talento Sí soy Oye, ya tengo amiguitos, ¿eh? Vengan, vengan a verme Mira, un falo obsesionado Ven, ven, ven Dame dinero ¿Por qué no me sube el estatus famístico? Por favor, con lo que me ha costado tener amigos ¿Por qué no subo de estatus? ¿Cómo? No valen eso ¡Hostia, Carmela, mi novia! Chicos, no me valen los amigos que he hecho Necesito amigos famísticos ¡Carmela, mi niña! Un beso Vamos, un beso que te vas a cagar Beso al aire ¿Cómo estás, mi niña? Qué guapa Me voy a besar apasionado Hola, ahí, ahí Hasta el fondo, Carmela Perdón, me venía arriba ¡Ay, se va! Se ha puesto nerviosa Necesito conexiones del mundo famístico No me lo puedo creer, estoy triste Estoy triste porque esto quiere decir que he perdido el tiempo Oye, Carla, ayúdame, por favor Ayúdame A hacer amiguitos Entonces necesito hacer amiguitos que sean famosos A ver, ¿dónde hay una superestrella aquí? A ver, tú Es que solo me sale pedir autógrafo Madre de Dios, ¿esto qué es? Yo no sé cómo podía jugar a esto de pequeña De verdad, ¿eh? Y no vale la tonta de la Nicole Oye, voy a posar para una foto para este hombre No me ha querido hacer una foto Entonces, a ver, vamos a leer eso bien Coderarse con las estrellas fundamental para pillar buenos enchufes Cuanto más famosa sea una estrella Más poder ostentar en Ciudad Studio Y de más ayuda te será en tu carrera Si sois amigos, claro Este número indica lo que valen tus amigos en estrellas Y las que te hacen falta para pasar al siguiente nivel Yo solo quería grabar un single No me ha servido de nada lo de Nicole De nada O sea, a ver, me ha servido porque Eventualmente Nicole valdrá por 0,8 O sea, Nicole será media persona ahora mismo Voy a casa, tío Quiero llorar, quiero llorar en mi hogar Y esto me lo voy a guardar en el inventario Es que entonces, a la tonta es Creo que voy a hacer una fiesta, ¿eh? ¿No? Creo que tiene más sentido hacer una fiesta Vale, más facturas Hago una fiestecita mañana Y los que vengan, pues, les saludo No sé, que es que, ya te digo ¿Por qué he ido corriendo? ¿Por qué me he enviado encima o algo? Sí Pobrecito Mariano, está para que lo entierren a Mariano, ¿eh? A ver, Mariano Te voy a dar un friegue Espera Voy a comprarme lo del... ¿Dónde está lo del banquete? Aún no he tenido un animalillo, chicos Yo quiero tener un animalillo, ¿eh? Vale, vamos a hacer una fiesta Vale, una fiesta diurna Porque entre que llegan a casa Sí, sí, fiesta, fiesta Preparen la mesa Y ahora esperan a todos a que vengan Voy a esperar aquí, de hecho Amiguitos ¡Uno! Madre mía, cuantísima gente ¿Nicol? A Eloisa, digo Nicole, tú trabajas todo el día Vaya falsa No, no Saludar ¿Cómo es nana? A todos, a todos Uy, va Eloisa ha entrado como si fuera, vamos, su casa Hola, ¿quién quiere ser amiguito mío? Quiero hacer amiguitos Voy a hablar de mí mismo con todo el mundo Para eso he hecho yo la fiesta, ¿no? Es decir ¿A este le he dicho adiós? A mí no, pobre hombre No, no Es que, ¿por qué sale la acción ahí? Hablar de mí mismo Sí soy Soy el famoso Mariano Biobos ¿Me conoces? ¿Kalisha? Sí, sí Creo que le está gustando muchísimo la fiesta Hablar de mí mismo Ah, bueno, a esta no le gusta la música Bueno, chicos Pues te jodes, te vas ¿Quién quiere hablar conmigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No, decir adiós, no Coño, ¿por qué está la acción ahí tan arriba? ¿A quién no le gusto? Es que creo que no para hablar de mí mismo Voy a hablar sobre magia No le gusta A nadie le gusta la magia, ¿no? Voy a dar autógrafos a todo el mundo ¡Uy, está bailando! Toma autógrafo Preguntar No, esto no quiero preguntar Hablar de espectáculo A ver, ¿qué quiere ser amiguito mío al futuro? Soy famoso Creo que Cameron Urbino ¡Urbino! Mira, estoy bailando con Kisha ¿Qué arte tienes, Kisha? Mira cómo bailan todos ¡Qué bien! Hola, Samantha ¡Olé, olé! Mira, estoy bailando con Mariano ¡Ay, que Mariano soy yo! ¡Con Cameron! Cameron y encima creo que es hermanito de... De Nicole Hablar del espectáculo ¿Qué tal? ¿Te gusta el espectáculo? Sí, pues yo soy famoso Mira cómo bailan todos con todos ¡Qué bonito! Me gusta mucho ¡Olé, olé! Y aquí el amargado sentado José este Yo me hace una salada, chicos Los animalitos también vienen a la fiesta Oye, creo que es la mejor fiesta En la que he estado nunca, ¿eh? Vamos a ver el espectáculo, Carmino Cameron Que sé que te gusta ¡Olé, olé! Ahí va ¿Quién sopa conmigo? Oye, estoy haciendo una fiesta Porque no me quieren un poquito más Quiero bailar con él ¿Cómo bailo? Participar ¿Con quién? Podría hacerles un concierto en casa Y flipan Oye, se han comido todo, ¿eh? Cameron, Cameron Vamos a hablar de mí Le encanta lo que escucha Sí, sí Necesito... Yo creo que necesito dos amigos más, ¿eh? Voy a hablar de mí con todo el mundo ¿Esta se está meando encima? No me lo creo Ah, que se va porque se mea Chica, hay un baño al fondo, ¿eh? Lo que pasa que si eres muy tiquismiquis Y en casa ajena no puedes Pues es tu problema, no el mío Oye, aquí la gente no se va a ir, ¿no? Es la mejor fiesta del mundo Está todo el mundo encantado Oye, Cameron viene Y la Kladisha ¡Ah, Urbino también! Pues yo tengo algo con esa familia, la verdad Mira cómo bailo con Kladisha Y con Cameron No discriminamos, ¿eh? Y también le damos a todo Cameron, Cameron Le voy a dar un autógrafo A ver Sí, es fan mío Hay gente que se está yendo Pero no... Pero es... Hombre, déjala, tranquila, ¿no? Que cague la mujer La otra miranda en plan de Bueno, ¿te queda mucho? Oye, tío, un poquito de respeto, ¿no? Respete la fiesta Le voy a dar un autógrafo también a Kladisha A ver si le gusta Ah, me he puesto a bailar con Jamal Bueno, ¿os vais? Es tarde Yo estoy jodido, ¿eh? Me voy a hacer una limpieza de Kuz Pero rápido porque si no se va la gente Vale, ya está Yo estoy... Yo me he ido al baño un momento Y ahora de repente Me vuelvo a encontrar bien No hay acciones disponibles Porque se quieren ir A ver con José ¿Le gustó? Vale Yo creo que deberíais de iros, ¿eh? Tiene hambre Oye, pero es que lo que no puedo hacer Es que hacer una fiesta de 12 horas Y estar alimentándoos todo el día Quiero decir Y Dios se toma por saco, ¿no? Voy a farar del estrellato Soy un mitundi, pero bueno Es muy tarde Venga, José, campeón Nos vemos pronto Gracias, ¿eh? Por haberte pasado Vamos a limpiar la mesa Vamos a limpiar todo un poquito Sí Adiós, Samantha, guapa Cuidadito Avísame cuando llegues Vale, ya está Voy a poner las vajillas Y ya estamos, ¿no? Oye, pues yo creo que ha ido muy bien la fiesta Creo que ha sido la mejor fiesta del mundo La verdad Si lo puedo decir yo Hay que entablar amistad con Cameron, ¿vale? Cameron es nuestra siguiente víctima Y a ver si hay suerte Y con eso me sube Aunque sea tres amigos Porque yo creo que ahora mismo Tengo dos amigos Porque estoy rodeándome de mitundis Entonces el juego no detecta que son famosos Y dicen, no es suficiente Podrías haber tirado de la cadena, ¿eh? Cabrones Típico La fiesta loca Vale, vamos a llamar a Cameron Espero que no trabaje como su hermana Urbino, Urbino Cameron, Cameron Hablemos Estoy trabajando Joder Tenéis un problema, ¿eh? Con el trabajo en esa familia ¿Cómo no trabajo? Bueno, ¿eso qué trabajo? A ver, ¿con quién me...? Oye, pues con Spike Poca broma Podrían tablar amistad, ¿eh? Spike ¿Dónde está Spike? Me sale como en el solar Ostras, me está tomando por culo, hombre Spike, Spike Seamos amiguitos Me sube Es que no va a subir mucho, ¿eh? Creo que tengo que comprar chuches Para los animalitos, ¿eh? Creo que tengo que comprar chuches Porque Si no No es suficiente Con darle la bienvenida Bueno, cuidado, ¿eh? Huar con Chicos, voy a ir a Voy a ir a la ciudad A comprar A comprar cositas para mis mascotas Creo que sí Porque Spike Creo que no es suficiente Con lo que hago ¿24? ¿22? Es que creo que lo estoy tocando demasiado No puedes adoptar a Spike No Pero Si yo Ahora tengo un animal en los Sims Es como cuando tienes un hijo Que de primeras ya te llevas bien con él Chicos, tengo una mascota Creo que Creo que puedo tener una mascota perfectamente Ahora estoy bastante más estabilizado, ¿no? Tenemos una mascota Es que no quiero No quiero cambiar de De juego Sin haber Explorado un poco Aunque sea por encima los packs Una mascotita, ¿no? Sí, sí Vamos, vamos Lo que no sé si quiero un perro o un gato No puedo elegir No me lo puedo creer Espérate que me he quedado atascada aquí Porque hay una rosa aquí otra vez Oye, de verdad Mira, mira Esa rosa no me deja pasar Me he equivocado Me he equivocado de cosa, tío No tendría que haber ido aquí Y me ha costado 50 Esto no es de los Sims De los animalillos Pero ya he pagado 50 ¿Me quedo y firmo autógrafos o algo? Creo que me voy a ir Es que si no Se va a encontrar mal Cuida la poli, disimulada No, no A cualquier otra parte no A casa Y luego hay que coger el tranvía Hombre, me haría ilusión ¿Quién me llama? ¿Quién me habla? ¿Firmar autógrafos? Sí, sí Pero si tú eres amiga mía, Tiffany Oye, pero ¿Por qué no les estoy firmando autógrafos a la gente? Porque me creo alguien que no soy Sí, te voy a limpiar un poquito el cus, hijo Porque... Vale, vámonos ¡Ah! He cerrado el juego Vale, vamos a... Es Ciudad Vieja Vale, sí, sí Y nos vamos a por una mascotita A mí me gustan tanto los perros como los gatos, eh Me gustan muchísimo los dos Lo que pasa es que Como yo tengo gatos en casa Me hace gracia tener un gato como los míos Vamos a comprar juguetitos Para los animalillos que vengan a verme ¿Vale? Estos son para comprar collares Esto es el fan obsesionado ¿Y por qué? Le quiero firmar un autógrafo, hombre Pobrecito Y ahora aquí adoptamos, ¿vale? Ay, voy a coger Voy a coger un gatito Hoy voy a comprar caprichos para mascotas Muchos, muchos Para los que vengan Y así hago amiguitos, eh... Animalitos Paso de la gente Voy a adoptar un gatito Y ahora lo eliges Macho, hembra, macho Y aquí está Este podría ser el baby Aunque es más naranja que el baby Y este es el pequis Ay, no, es que no se parece Vale, vamos a coger al baby Qué feo que ponga luego ¿Estás seguro de que quieres comprar esta mascota? No podría adoptar, cabrones Dale, baby ¡Mira mi baby! ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo es el baby! Sí, sí Voy a jugar con el baby un poquito Qué raro que no venga a la vida real ¡Qué guapo es! ¡Hola! ¡Amiguito! Entonces, ¿a qué amiguito he perdido? Porque debería tener cinco amiguitos, entonces Ah, no, porque es de mi unidad doméstica Y no me cuenta como amiguito No cuenta como mi amiguito Voy a adoptar al otro gato, eh Sí ¿Por qué no me deja adoptar a otro gatito? ¿No quiere adoptar a otro gatito? ¿Qué falta el pequis, hombre? Claro Tengo que comprar un rascador y todo, eh El pequis Aunque mi gato tiene los ojos verdes Este los tiene amarillos Pequis ¡Mira el pequis! ¡Ajá! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Es mi chico! ¡Mira! ¡Ay, mira mi fan! Espera un momento que estoy adoptando, hombre Eh, vale, pues me voy a casa Tengo caprichitos para hacer amiguitos en la... En el solar, ¿vale? Claro, es que son amigos de la familia No, son de la familia Y entonces son mis amigos una vez dentro de la familia Claro Vale, vamos a casa He comprado cositas para ellos Sí, sí, vamos a casa Bueno, más que para mis gatos Yo creo que he comprado sobre todo para el resto de... De animalillos ¡Oba, que me llaman! ¿Qué pasa? ¿Quién es? Son las 7 de la tarde, ¿vale? Distele clavo al hacer una apuesta ¡Oye! ¡Cuántísimo dinero! ¡Qué bien! Muchas gracias ¿Y mis bebés? ¡Mira, baby! Otra vez el fan Me ha seguido en el tranvía ¡Mira cómo les gusta el exterior! Así serían ellos si vivieran en una casa más grande ¡Qué felices son! Vale, necesito otros animalitos, ¿vale? Esto... Coño, más flores de estas ¡Cuidado con los coches, niños! No me fío de ellos, ¿eh? Vale, creo que voy a llamar a alguien ¡Cameron, Cameron! Vamos a llamar a Cameron Urbino, Cameron Vamos a hablar con Cameron 27, bien Carmela no viene a verme ¡Qué feo, ¿no? Era mi novia ¡Ay! No he comprado... Momento honesto He comprado cositas para los animales Claro que si no se me van a poner... Pasa que no me acuerdo dónde está Vale, voy a comprarles dos boles de comida Esto me lo voy a dejar fuera Para cuando haga otra fiesta Es que no había inventario, claro Le voy a comprar dos camitas también a mis bebés Una aquí y otra aquí Como los reyes que son Y luego quiero un rascador Que creo que le voy a comprar este Aquí Muy bien ¡Perfecto! Sé que no sé dónde poner esto Me pega en la cocina, el comedero Aquí uno y aquí otro ¡Ale! ¡Ay! Y el arenero, claro, es verdad Y el arenero Pues el arenero aquí ¡Ale! Supuestamente es un arenero por cada gato más otro Sí, bueno, cojones, ¿vale? Es súper difícil los Sims 1, ¿eh? ¡A comer, niños! A ver, yo como gato Yo me acuerdo perfectamente Cómo fue cuando salía este juego, ¿vale? Yo me acuerdo que me hacía muchísima ilusión El poder estar con, pues, con tus mascotillas Y cuando me lo compré y fui a jugar Y fui a hacer una interacción Y pone ¿Realmente crees que puedes controlar a las mascotas? Creo que ha sido la vez que más traición he sentido en mi vida Creo que es la vez que peor me ha sentado algo Uy, ¿por qué no me sale que somos amiguitos? Entonces sí que son amiguitos de la familia No me engañen En los Sims 2 también pondré a los gatitos Sí Me sale que es... El baby está durmiendo ¡Qué raro! ¡Cameron! ¿Quieres conocer a mis gatitos? Vente Vente a mi casa, Cameron Ven Ya a la hora de que me invitaras Invítame tú también, ¿no? ¡Mira, mira el pequis! ¡Ay, qué guapo! ¿Esto es tal del pequis? ¡Cameron! ¿Por qué no les doy un autógrafo a la gente? Son amiguitos míos ¿Dale autógrafo? Claro que sí Oye, el fan este, tío Por favor ¡Qué pesado! Oye Vamos a hablar un poquito más Del gato ¡Ay, no quiero saber nada del baby! Eso no me ha gustado, ¿eh? Es muy tal hasta otra Te he tomado por culo, Cameron Que conste que quiero ser amiguito tuyo Porque me obliga a la vida Porque si no, no tendría ningún tipo de interés Y a este no ¿A dónde va el baby? Míralo ¿Cómo salta? ¡A jugar con las cookies! Pisar fuerte ¡Cárgatelas! Claro que sí, baby ¡Mira, Selas! ¡Qué bueno es mi baby! El cazador Vale, son las 3 y media de la mañana ¿Las cazan? Sí Han desaparecido Mira que hoy me llevo con mi baby ¡Qué guay! Las 4 y media de la mañana Y yo en vez de irme a dormir Me tomo un café Claro que sí, Mariano ¡Ay, el bandito! El bandito y el fan obsesionado Que creo que no sabe irse a su casa ¡Qué pesado, tío! Por Dios ¡Qué agobio! La fama, eh ¡Qué locura! Venga, chicos Yo solo quiero subir media estrellita Para poder grabar música Vamos a ver Hostia Oye, la amistad con mis gatos Se baja todo el rato, eh ¡Qué locura! Uy, eso ha sido el bandito ¿Cómo va mi estatus famístico? ¿Quién es guay? Yo No, todavía no salgo Claro, es que tengo dos estrellas y media, eh Chicos, creo que tengo que llamar Muy a mi pesar A Al tonto de Cameron Pero es que está trabajando ¿A que sí? Está trabajando ¿Hago una fiesta? Voy a hacer otra fiesta Voy a hacer otra fiesta, ¿vale? Espera, no la hagas todavía Invita a una fiesta Venga, va Otra ¡Joder, madre mía! El Mariano, ¿viste? Sí, sí ¡Olé! Mira, son los tontos de siempre ¡Hola, Cladisha! Mi amiga la Agnes Culoprieto ¿Qué tal, qué tal? Pasen, pasen ¡Qué guapos! ¿Os habéis puesto muy atractivos? Sí, sí Más fiestas ¿Dónde está la gente? Aquí Es que ahora es verano Hablar de mí mismo Hablar del espectáculo ¿Por qué tienen una tarta? ¿Es el cumpleaños de alguien? Ay, no No le quería dar un autógrafo a la pobre mujer mayor Que igual la palma la próxima vez que la vea Voy a empezar a dar autógrafos a todo el mundo Porque creo que a la gente le gustan No es porque yo me crea a nadie Porque están pasándolo mal ¿Y de quién es su cumpleaños? Un autógrafo a todo el mundo A todos, a todos Vale, un autógrafo para ti Otro para ti Que ya te da una, tonta Oye, esta fiesta no está teniendo tanto éxito como la otra ¡Uy, va! Pero la fiesta que es de gatos también ¡Arisoteles! A ver si con Aristóteles me puedo hacer amiguita también ¿Y Spike, dónde está? Oye, la señora mayor esta tiene que entender que el no es no, eh O sea, te he dicho ya que no De hecho, te lo he dado yo Esta fiesta no, eh, chicos Es que estoy haciéndome amigas de gente de mierda, tío No hay pastelito de fruta, ¿no? Que va, vienen a verte pero con las manos vacías Adiós, me aburro Venga, vete a tomar por culo, señora El fan obsesionado Que no te he invitado Reprende... ¡Uy, va! ¡Me lo he cargado! ¿Cómo? ¿Ha muerto? Chicos, vaya fiesta de mierda Está Mariano agobiadísimo Voy a borrarle el cus, ¿vale? A Mariano Así que cuando vuelva ya está listo para aguantar lo que tiene que aguantar aquí Yo casi prefiero quedarme con los animalitos, eh Me llevo mal con todos No estaban de humor para esta fiesta, eh Me llevo mal hasta con Spike ¿Qué está pasando? Chicos, me voy a quedar sin grabar un... Un... Un disco Porque es muy difícil Venga, irse todos fuera No pasa nada ¡Oye, va! ¿Qué ha pasado? ¡Me han roto la cafetera! ¡Hombre! ¡Sinvergüenzas! Y no me han dicho nada Me he enterado una vez Se han ido todos Se han ido todos, ¿no? Ni un adiós Gracias por invitarme Nadie se ha despedido Me han dejado la casa hecha una mierda Y las facturas otra vez en el buzón Es que yo he hecho la fiesta Para humanos Y mis gatos han dicho Pues vamos a invitar también a nuestros amiguitos Pero es que me llevo mal hasta con Spike, eh Que Spike y yo éramos uno Sería bonito que la última amistad necesaria Fuera Raúl Iglesias Ojalá Pero el payaso trágico aquí Como no puedo tocar cus Voy a buscar un truco Es que no hay manera, chicos Truco sims A ver Truco de amistad, loco No se puede No se puede hacer amiguitos Estoy triste Pues no vamos a poder ser famosos, eh No seas tramposa Es que me está dando la urticaria, hombre Es que me duele el corazón, eh Es que me da un poquito de pinchazos en el corazón, hombre No puedo tener amigos Solo quiero grabar un álbum de mierda Y es imposible No me dejan No me dejan hacer trampas de amistades No puedo tocar nada, tío Es imposible subir la amistad en esto Es imposible, de verdad Madre mía, que sucio tengo todo Limpiar Ay, esto era un juguetito Para los nenes, ¿no? Para el pequis y el baby Es que no me llevo bien ni con mis gatos Eso me pone muy triste Oye, María Lo podrías limpiar todo, eh Limpia, limpia, hijo mío, limpia Que lo han dejado todo empantanado Y si invitas a Nicola a vivir contigo Pero que no se puede Que aquí te casas O sea, aquí para vivir con gente Tienes que casarte, eh Estos son 1950 No, pero sí que es verdad Que lo que quiero Que quiero hacer ñiqui ñiqui Ay, he borrado Que he borrado las vajillas Joder, Mariano Eh, voy a invitar a Carmela, ¿vale? Me da igual ser famoso Seremos famosos en los Sims 2, ¿vale? Le voy a decir a Carmela que venga Que estoy todo el día pensando en ella Y que no hay manera de pensar en otra mujer Porque para mí solo existe ella ¿Vale? Son las 6 de la mañana Creo que todavía no puedo llamarla Estaría feo Mira mi pequis y a mi baby Qué guapos Y así terminamos la historia de Mariano En los Sims 1 Con un ñiqui ñiqui, ¿vale? Prepárate, date una guilla, Mariano Llamar al vecino 7 de la mañana Me ha apetecido ¿Cómo se llama mi novia? Glamour, ¿no? Carmela Carmelita Mi Carmela Ven Vale, no tengo ningún plan mejor Me son las 7 de la mañana No creo que haya nadie tan desesperado como yo ¡Oh! Un regalo ¡Carmela me ha traído un regalito! Porque es la mejor novia del mundo Unos bombones Me ha traído unos bombones, Carmela Carmela, preciosa mía Te quiero Espera Carmela, no te vayas Mira, mira Animar ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi Carmelita? Oye, el fan este que va a ver Se va a asomar por la ventana Mientras estemos ahí Oye, nos estamos dando la vuelta todo el rato ¡Carmela, Carmela! Ah, lo se ha comprado para comérselos ella No he lista ni nada Le voy a dar un beso Que se va a caer de culo ¡Carmela! ¡Pekis! Sales en el juego, Pekis ¿Qué le pasa a Carmela? Que no está de humor Pekis, mira Mira, ¿quién es ese? Es el Pekis Pekis, Pekis Pekis, eres tú Mira No quiere ver Se le da vergüenza Le da vergüenza el Pekis Hemos bajado un montón el amor Le voy a dar un abracito Ay, Carmela Carmela es que está triste Ay, come, come, hija Come Tú pregunta O sea, tú, tú, tú come Voy a fartar un poquito con Carmela No está de humor, ¿eh? ¿Para qué viene, tío? Es que creo que la he llamado muy pronto A mí me despiertas a las 7 Y tampoco tienes nada que hacer A mí tampoco Le voy a dar un besito romántico Ah, eso sí que Que te coma la boca así, ¿no? Creo que tenía que estar el corazón en rojo Para hacer Eh, ñiqui ñiqui Puede ser Es que no quiero besarla solamente Vamos a besar Ay, vamos a Vamos a bailar No quiere Pero solo ha venido a comer bombones Es que no quiere Vamos a cotillear Carmelita Y Carmela Ah, sola sí que quiere bailar Pero conmigo no Ay, come Oye, ¿qué pasa? ¿Que viene a comer? Acosar ¿Acosar? ¿Cómo que acosar? Vamos a hablar del gato Siéntate, Carmela Siéntate conmigo aquí ¿Se va? ¿Para qué viene, tío? ¿Para qué viene? Uy, ¿quién me llama? ¿Quién? Me estoy mirando encima Un momento, me estoy mirando Ya voy La fama se desvanece Familia, Felicity Te ha borrado de su lista Pero con un poco de interés Y más contacto Se gana mucho No, Felicity Me voy a tomar por culo Tú no me has llamado Ningún día, ¿eh? Ala, he perdido otra amiga He perdido otra amiga Mariano, hijo mío Es que Mariano ¿Qué hacemos con él? Un ser de luz Que la vida no para de castigar Mariano, tío Vamos a llamar otra vez A la Nicole esta Que se ha creído que es Nicole, Nicole, ven Ven, vente Espero que te haya mejorado el humor ya Nicole, ven aquí Ay, Nicole Carmela Vente, Carmela Carmelita Vale, no tengo ningún Vente, ¿eh? Y los bombones Saludar con un beso de cortesía Oye, el fan No, oye, el fan este Por favor Déjame en paz Un besito bien hermoso Para mi Nicole Que Carmela Joder Vamos a bailar No he estado Oye, pero no vengas Con esta actitud Ni un beso apasionado ¿Quieres? Como ya no la saco a cenar Ya no la saco a cenar Se nos acaba el amor No, no No, no Adiós Adiós Vete a tomar por culo Fuera Vete Nunca te quise Nicole Con Nicole de repente Me empecé a llevar muy bien Nicole creo que es el amor de mi vida Urbino Ahí va No, no Dios mío ¿Quién es Irk? Pues sí que nos ha dado la conversación Nicole, Nicole Que he estado con otra Y pensaba siempre en ti Y digo Ya está bien De engañarme a mí mismo Vente Nicole ¿O qué vale por tu parte? Me lavo los dientes y estoy ahí Sí, sí, lávatelo bien Ay, pues estoy con un amigo ¿Puedo acompañarme? Sí, pero bueno Le voy a echar Nicole ¡Hostia! Pero si ha venido con toda tu familia Nicole A mí me ha traído un pastelito Hola Cameron ¿Ha venido con toda la familia? Mira, te presento a mi padre Al hermano Y a mi otro hermano Tienen que haber visto bueno todos, ¿no? Tienen que haber visto bueno todos Los de tu familia Nicole Ah, tu pastelito estaba muy bueno, Nicole Ay, no he saludado a nadie más, eh Cristóbal, pues ahí te quedas Oye, Nicole Vamos a bailar un poquito, Nicole Que sé que te gusta Oye, ¿qué pasa? Lo siento ¿Has perdido una amistad de la familia? ¿Por qué no quieres bailar? No me lo puedo creer Ya, ya por eso hemos Han hecho una nueva amistad La voy a volver a perder Por favor, que agobio No quiere bailar conmigo para nada, ¿no? Coquetear Nicole, ¿te gusto? ¡Sí! ¿Y qué? ¿A qué está jugando? Pregunto ¡Besito! Nicole Estoy muy agobiada ¿Mata por qué haces trampas? No, es que si quieres Si quieres me hago un infarto de miocardio Aquí en stream Nicole Si está, está en el Está de humor, eh Vamos a hablar sobre intereses, Nicole A ver si tenemos cositas en común Aídame a Nicole Vámonos de cita a Nicole Es que le voy a meter malo Mientras estemos comiendo Creo que es el plan Creo que el plan es meterle mano Mientras comemos Yo creo que es hora de los cheats Es muy tarde ¡Has dicho que sí! He pedido el taxi No, no lo quiero ¿Por qué gastas mi tiempo? ¡Pregúntale a Nicole! ¡Dios mío! ¡Sólo quiero culiar, hombre! ¡No es tan difícil! ¡Quiero que alguien me haga un ñiqui ñiqui! ¿Qué barbaridad? Tengo pocas ganas de existir Voy a comer un bomboncito de la... Tengo alteradísima, hombre Bueno, que tengo al baby y al pequis Pequis ¿Te das cuenta que estás en el juego? Que no la he visto Yo creo que Mariano se va a quedar sin forniciar Hasta los Sims Eh... Hasta los Sims 2, eh ¿No había una manera de fornicar fácil? Con el jacuzzi, ¿verdad? Porque te metías Tocabas un poquito así de goose Sabe Dios Sabe Dios Y mi madre también lo sabe No, es que luego cuando sea famoso Vendrán todas a por mí ¿Sabes? Cuando sea famoso, sí Vale, a ver Mariano, hijo mío Pobrecito mío Creo que va a ser Nicole, eh Al final La madre de mis hijos La baita de goose Sí, he pedido una ayuda al Estado Por ser hombre soltero Eh... Que está intentando forniciar por primera vez Y el Estado me ha dicho Toma, hijo mío Cómprate un jacuzzi Todo lo que tú quieras Con tal de que alguien diga que sí A ver Nicole Ven Trabaja ¿Y tú qué ganas de que me llamaras? Claro, es que a Nicole le hay que llamar a las 8 de la mañana Porque si no trabaja Nicole Ay, qué mona es Es que es monísima Ven, Nicole Vete a la ballera conmigo Y... Creo que... Si me meto, ¿vienes? Nicole ¿Vienes? Hace esto para venir ella Preguntar Venir aquí ¿Vienes, Nicole? No No salgas, ¿eh, Mariano? Sí, sí Hola, Nicole Lavar, jugar Ay, no quiere ¿Y si la lavo le gustará? No Ya no somos amigos Ay, espera Que ahora volvemos a ser amigos Vamos a cambiar de tema, ¿vale? Por favor Estoy agobiando De música ¿Te gusta la música? Solo te quiero mimar, Nicole Solo te quiero mimar Ella no quiere que la mimen Por favor, déjame que te mime Le voy a animar hasta que esté contenta Le voy a dar un autógrafo Que sé que es fan Y vamos a hablar De interés en 74 ¿Y no me quieres? Del gato ¿Le gusta el gato? ¿No le gusta el gato? Me cago en toda tu familia Cotillar Nicole Tampoco, Nicole La fama se desvanece Joder, loco Nicole tenía hambre Pues cómete esto Uy, va los bombones Se me ha ido a la mierda Nicole, mira Si prepara aquí un banquete Bueno, espera ¿Qué coño? La voy a invitar a la cita, ¿vale? Vamos a... Al centro no Vamos a Ciudad... No, es al centro O es a Ciudad Vieja ¿Dónde es? Al centro, ¿no? Para una cita con Nicole Nicole ¿Te vienes? Me llaman por teléfono Sí, sí No me la va el cus Sí Nicole, vamos Lo voy a meter... Madre mía, eso es un desastre Vale, eh... Vamos a un restaurante caro, caro Que lo voy a pagar yo Y me da igual Sí, hola, Nicole Sí, sí Venimos al mismo taxi Es que eres tonta, pero bueno ¡Hola! Y ese pedazo buggy Besito, besito, Nicole Vale Venga, ven Que te invito a comer Nicole ¿Dónde me atienden aquí? A mí Ahí va No, no Le da a cerrar Aquí, aquí Pedir comida Nicole Me he gastado todos mis ahorros En esta cita, ¿vale? Y yo con el gorrito este de mierda En el restaurante más lujoso De la ciudad Nicole, ¿qué te vas a pedir? No, no, no mires mucho Porque es un menú cerrado Y no... No tienes elección Vale Usar el pie, Nicole ¿Quién juega conmigo debajo de la mesa? Sí, sí ¡Uy! ¿Qué me estoy enamorando? Te quiero mucho, Nicole Ay, ya menos Nicole, te quiero Vale, vale Asalada, come, come No tenemos nada en común Voy a cambiar el tema Porque... Joder Mimar Nicole, ¿te mimo? ¡Te mimo, Nicole! No, gracito, Nicole Te voy a besar ¡Ay! Malosear No, no Ha sido demasiado Ha sido demasiado Semea, no pasa nada ¡Ay, mi puto fan! Está aquí otra vez No le gusta que le admire Por los pececitos Espera, viene el segundo plato, Nicole Come, come Traga, traga Voy a mimarte otra vez, Nicole Peso romántico ¿Nicole? Ay, sí, 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 sí Peso romántico otra vez ¡Otro romeso! Dios mío Nicole, tendremos que ser ya marido y mujer casi ¡Ostras! No deba un duro por esa amistad, eh Mira el postre Caballero, déjenos Es que tenía hambre Mira, mira Vale, vámonos a casa Vamos a casa, Nicole Que me tengo que dar una lapadita de cus Sí, sí, porfa Cuidado que... ¿Cómo? Porque se ha cansado y... Pero si no he hecho nada La amistad es como una plata ¡Elden, vete a la mierda! ¡Qué agobio, tío! No le ha gustado que temes Es que la gente es muy tiqui-piquis, eh Tío, muy bien ¡Fifi! ¡Ayúdame, ayúdame, Fifi! Por favor Voy a llamarla, eh Voy a decirle que venga a casa Me sigue queriendo muchísimo, eh Mira, hay aquella mujer, eh ¡Oba! Dime ¿Tu club de admiradores ha erigido una fuente? ¡Hola! Toma ya Más dinero Nicole, vente Último intento, eh Último intento y me voy Estupendo Me estoy aburriendo de muerte Preferiría que vinieras Porque te caigo bien Me voy a poner de comer a los bebés Que no le he puesto de comer ¡Ay, mira! Me ha traído otra cosita ¡Nicole! Mi niña Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento a las nubes cuando tú me besas Te voy a dar un besito, eh Nicole Ah, bueno Me voy al jacuzzi Nicole, ¿te vienes? Ella está aquí jalando El buñuelito este que me ha traído ¿Vienes, Nicole? ¿Vendrá? Viene, 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 viene ¡Oba! ¿Y yo? ¡Nicole, Nicole! Ven, ven Aquí, aquí Ven, Nicole ¿Nicole? ¿Está jugando con el baby? Nicole, ¿vienes? Y el fan Y el fan Nicole, ven Voy a darle un morreo, no sé No quiere Está triste No está triste Nicole, te voy a animar Vale, vamos a hablar ¿Te quieres dar un bañito? Me llamo por teléfono, me da igual Vale, creo que tiene que estar La barra de abajo También al 50 Creo que le voy a besar la mano Es que aquí no hay puntos de pesca local, chicos Ya se va Métete y tócate Tócate un poquito tú, Mariano Tócate Porque Mariano está más cachondo que una mona Cuando salgas te voy a limpiar el cus Y mañana a las 7 y media la vuelvo a llamar Último intento, de verdad Y ya me voy Mariano, ¿te vas a quedar aquí a vivir? La barita de cus Es que igual no me la va el cus Y por eso no le he gustado, eh Y ya me voy, eh Os lo juro Me están llamando 6 y 4 de la mañana Creo que es un poco pronto Madre mía, con dos pastelitos Mira cuántas veces ha venido la tonta de la... ¿A qué hora la he llamado antes? Voy a llamarla Ven, ven Carmela A Nicole ¿Cómo no? Venga, por favor, Nicole ¿Puedo ir con un amigo? ¡No! ¡Coño! Estoy harta de ser bueno Ay, vale El gato se... Ah, está matando ratones el gato, ¿vale? Gracias, baby ¡Nicole! Besito, Nicole ¿Se está burlando de mí? Hija de la grandísima ¡Verga! Le da un autógrafo, Nicole Toma, véndelo en Ebay Enhorabuena, tu mascota ha ganado un punto de cazador ¡Ay, mire! Me lo ha traído aquí Me ha traído un ratoncito ¡Qué mono! Es que no le gusto a Nicole Pero me está engañando, ¿no? Porque sí que parecía que me quería Pero yo creo que solo quería comer gratis ¿No? Solo quería comer gratis Nicole, ¿no? Le va a dar un abrazo romántico Venga aquí, Nicole Balacito Ya la hablamos otra vez Y ahora la animo otra vez Vamos a llegar a 50 Creo que con 50 ya le puedo dar un besito Un beso apasionado, ¿eh? Ahí va Pero ya me amos el uno enfrente del otro Está a 100 Pero la de abajo es la que manda, chicos La de abajo es la que manda Nicole Hija de huir Está aburrida Pues ponte a ver la tele Se va Se va Se va Se ha ido ya del solar Mira cuántas flores me ha dejado el fan Voy a llamarla y voy a hablar con ella, ¿vale? No la voy a invitar Le voy a hablar Tiene mucha suerte Se ha ido a trabajar directamente desde aquí Mira cómo tengo la casa Mira cómo tengo la casa Come, come, hijo mío Come y llora por todo lo que te están haciendo Porque no hay derecho No hay derecho, ¿eh? La fama se desvanece Me da igual Me da igual Me da igual todo No me voy a tener nunca amigos No me voy a tener nunca amante Nunca me van a querer Me da igual la fama No lo es todo Amigo perdido Carmela Glamour ya no es mi amiga Qué falsa, tía Te morré en mi casa un montón de veces Te invité a cenar Y luego es que la tengo que llamar yo No, llámame tú a mí también Que ahora sale Nicole de trabajar Último intento Nicole, por favor Se me ha embozado el váter Cago en la mar Pobre desgraciado Mariano, tío Opa, qué cuadro más bonito Me recuerda un poquito a Nicole Sí, sí, me ha apagado ¿Por qué no puedo llamar por teléfono? Ah, me han cortado la línea Nicole Último intento Vamos a hablar primero, ¿vale? A ver si está Si está Si está Y creo que le voy a decir que venga Aunque ahora me dirá que estaba viendo un programa en la tele Vamos a salir ¿Dónde te gustaría ir? Vacaciones Genial, estoy impaciente para salir contigo Demuéstralo Demuéstralo Nicole, que te cuesta demostrarlo ¿Dónde vas? Está a punto de irme de vacaciones con ella, ¿eh? Vale Vamos a ir a un sitio que tenga restaurante, ¿vale? Nicole Te he echado de menos, Nicole Le voy a dar un abracito Eh, Nicole Creo que el tranvía no puede pasar si estás tú ahí Pero bueno Un besito a la mano 51 Le voy a dar un beso Apasionado Tócale el culo bien Ah, es que te lo ha ganado Tócale el culo Tócale el culo bien tocado Estoy muy cansado, ¿eh? ¿Cómo va el trabajo, Nicole? Que no hace otra cosa Que trabajar ¿Firmado autógrafo? No, mira, señora Con lo que me ha costado No sé Oye, que estamos creando un colapso de tranvías aquí, ¿eh? Estoy muy aburrido, Nicole ¿Nos vamos a casa? Nicole, ¿quieres ir a casa? Es que creo que no puedo irme a casa Le voy a dar un beso apasionado ¿Partir es un dulce dolor? Espero que me llames mañana Sí, sí Te llamaré, Nicole Cuenta con ello De hecho, te voy a llamar la mamá a llegar a casa Porque como no pasan las horas allí Le voy a llamar la mamá a llegar a casa Ay, Nicole Creo que por fin lo he conseguido ¿Dónde está la cabina de teléfono? Por favor, me estoy agobiando Aquí, aquí Vamos a casa, vamos a casa Me ha atropellado a Nicole al final Bueno, no pasa nada Vamos a casa Sí, alguno de estos se la altranvía aquí El mío ¿Dónde estoy? A ver No puedo creer Pero ahí están las facturas otra vez Vale, vamos a llamar a Nicole Le vamos a invitar a que venga No, estará trabajando No, no puede ser Nicole Ven, Nicole Ven a casa, Nicole Me ha traído un ratoncito el pequis ¡Míralo! ¡Qué guapo! Estupendo, me estoy aburriendo Vale, por general ¡Qué bonito, Nicole! Muchísimas gracias, Nicole Te estoy preparando el jacuzzi ¡Eh! Muchas gracias, princesa Besar Romántico Besar Romántico Nicole ¡Ole ahí! Bien hecho, hombre, Mariano ¿Qué era hora, coño? Animar ¡Ay, corazóncito rojo! Apasionado ¡Aclárate! ¡Aclárate, Nicole! Ah, no Está triste otra vez No sé cómo se fornician estos sims No me acuerdo Porque creo que la cama no ¡Ay, se iban mal los pequis! Nicole, vente al jacuzzi Se va a ir porque me va a decir que es muy tarde No me acuerdo cómo se hacían cosas Nicole, ¿te vienes al jacuzzi? Muy tarde La cama corazón Que Nicole Que nos vea el fan Que nos vea el fan, Nicole Voy a limpiar toda la casa Porque lo tengo todo hecho una mierda ¡Qué barbaridad! Nicole, esto para Acordarme de ti Fuera, fuera Radoncitos Fuera Vale No puedes tomarte un descanso Vale, va Le voy a llamar Esto limpiarlo A las 7.50, ¿vale? Es la hora de llamar a Nicole Nicole Ven ¿Cómo no? Vale, ven, ven, ven Ay, siempre me trae algo Pero para que se lo coma ella Nicole La revista no será entregada Ya que tienes demasiada Joder, por fin lo han entendido Estoy hasta las narices Nicole Hola Un besito, ¿vale? Vamos a empezar tranquilito ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Nicole? Me ha bajado el abrazo amistoso Oye, porque no puedo hacer ninguna acción con ella, tío Un besito, tío Un besito No pido mucho Un besito Ven aquí, Nicole Nicole, ¿vienes a vibrar conmigo? Uy, va Y me desnudo Nicole, ¿quieres vibrar? Chicos, no hay manera Me rindo Yo le voy a decir al fan que venga conmigo Ven, ven Véstate conmigo Ah, que se ha ido Y no me ha dicho ni adiós Madre mía Esas tres, chicos Nos vamos No pasa nada por no haber perdido la virginidad En esta partida de los Sims, ¿vale? No hay ningún tipo de prisa Prefiero Hacerlo con la persona adecuada Y no hacerlo con la primera Que me ha intentado engañar Simplemente por comer gratis en una cita, ¿vale? Nicole, para mí De hecho La voy a recrear en los Sims 2 O sea, mi plan va a ser Recrear a los Sims 2 para matarla Porque es que Me iba a tomar el pelo como ha querido Simplemente quería comer gratis Me traía flores, bombones Da igual, era comer gratis Estoy muy enfadada con ella Muy enfadada Muy enfadada Me da igual, o sea Nicole, me das igual, tía Sinvergüenza Que eres una sinvergüenza, Nicole A mí eso lo tenía que decir, hombre Bueno, chicos Un besito muy grande Que descanséis Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bye, bye Chao Bye Chau 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 ¡Gracias!